femenina jornada. Tess, vámonos. Cosa Sur, cero, uno, Querétaro. Atras, uno, Santos, cero. Puebla, Matrán, cero. Puebla, cero. Mecasa, uno, cero, Pumas. América, dos, cero, Monterrey. Pachuca, Tess, León, cero. Aquí Juana, dos, dos, San, dos, San Luis. Aguara Jara, dos, dos, Coluca. Muy bien, y muy bien para Atras, muy bien, no, no, pues tiene un empate y todo y veo, y no he perdido y felicidades a Atras en primer lugar, yo pienso, y ya, y todo, y y qué bueno, yo la sorpresa Mecasa, yo la sorpresa Mecasa ganó, y la sorpresa también Mecasa porque ganó a un equipo fuerte, un equipo Pumas, y a ver qué pasa, y Querétaro también ganó, ah, ah, pues así no ha hecho nada y todo, por favorito, pues, y todo. Estos son partidos y ya, pero para otros videos y veo para otra, lo mismo es jueves, con la liga, con, con México, la selección mexicana, de los hombres, selección mexicana de esos hombres, voy a ver qué ganó, perdió, todos los, qué pasaron, todos los partidos, el viernes, el viernes voy a subir este video, el viernes, el viernes voy a subir el video, el viernes, ok, el viernes aquí lo vemos, el viernes, no jueves, el viernes lo vemos, en mi otro canal, voy a hacer los signos filiales, en mi otro canal, en mi otro canal de signos filiales, los dos días, mañana y jueves, esos dos días voy a hacer allá, en los signos filiales, no, voy a hacer antes, ok, antes porque no puedo, el 29, el 28, no, no tengo tiempo y por eso voy a hacer una vez, como los 25, 24, voy a subir esos videos, ok, mañana, mañana, mañana voy a subir uno, y después ya, para el jueves fútbol, no, mañana dos y el jueves uno, en otro video, comparte el gusto y veo para otra semanita, no me importa, para el viernes aquí, en este canal, aquí, el viernes, y ya en mi otro canal, jueves y viernes, miércoles y jueves, en mi otro canal, de jose signos, jose hasta signos, me voy a poner otro video, comparte el gusto y a ver que pasa más adelante, a ver que pasa con México y a ver que pasa con todo, me voy a poner otro video, bye bye.